Hoy vamos a ver cómo elige un narcisista, una persona narcisista, a sus víctimas, a lo que él consideraría que esa persona tiene que ser su pareja, cómo la elige, qué cualidades, se ha hablado mucho sobre el tema, que si la alta empatía es favorecedora de este tipo de perfiles o les atrae, que si las personas fuertes, las personas débiles, hoy lo vamos a ver todo, recuerda que voy a dejarlo mejor para el final junto con mi conclusión personal, vamos allá. Bien, vamos a ver si siguen alguna fórmula concreta, algún mecanismo, alguna historia. Antes que nada quiero contarte que estoy en chat GPT. Si tienes alguna duda, si tienes algún caso, alguna historia, algo, ¿quieres compartir tu experiencia conmigo? Te dejo el enlace, es mi yo virtual, eso sí, de verdad, no soy yo en persona, no estoy despierta a las 24 horas del día, pero me puedes consultar a mi yo virtual, en chat GPT, podrás encontrar, puedes encontrar a Gemma Albarracín, psicóloga, te dejo aquí el enlace para que puedas consultar tu caso ya. Y si quieres comentar conmigo en persona, te dejo arriba el enlace también, y abajo del chat GPT, mi enlace a el calendario donde podrías agenciar una sesión conmigo. Y ahora sí, vamos a comenzar, vamos a ver qué mecanismo sigue la personalidad, el perfil narcisista para elegir a esas personas en que se fijan, básicamente, y que hay que tener en cuenta a la hora de que ellos pongan el ojo en uno o en una mismo. En primer lugar, siempre hay que tener bien claro que ellos buscan validación, buscan reconocimiento, admiración constante. Entonces, habría ahí algún modo de pensar, ¿vale? Que podrían elegir una persona con una autoestima frágil, digamos, personas codependientes, ¿verdad? Yo leía el otro día un comentario que decían, no habrían personas narcisistas sin codependientes. Y esto es hasta cierto punto lógico pensarlo y, sin embargo, no es del todo correcto. Una persona con este tipo de problema-trastorno busca una persona que tenga una alta autoestima y que sea una persona válida socialmente porque le da un estatus. Hay que entender que el narcisista ve a la persona como un instrumento. Entonces, llevar a su lado a alguien poderoso, socialmente hablando, le hace sentir más capaz, le hace sentir mejor. Es como buscar a la mujer florero, ¿vale? Entre comillas, o el hombre florero. En este caso, ellos buscarían en ese sentido una persona no siempre débil, una persona no siempre con una autoestima frágil, si una persona fuerte, de autoestima fuerte y con una trayectoria social notable porque les valida socialmente, les pone, les posiciona. Además, de este modo, pues siempre van a tener una serie de beneficios sociales, emocionales, incluso económicos. Ellos se mueven mucho por el dinero, les encanta el poder y el dinero, de manera que esto también va a quedar solucionado buscando un perfil fuerte de persona bien posicionada, da igual sea hombre o mujer, el narcisista, la narcisista va a buscar una pareja a su altura. Sin embargo, aunque en un primer momento el narcisista o la narcisista pueda interpretar que está a su altura, será solo una vaga ilusión. No hay nadie nunca jamás a su altura. Haré en breve un vídeo sobre si el narcisista o la narcisista se enamora y de qué manera. Te lo voy a dejar en uno o dos días en el canal, así que no olvides suscribirte, coméntame tu caso y comparte este contenido de valor con aquellas personas que seguro lo van a necesitar. Por lo tanto, el narcisista o la narcisista organizan, comienzan una caza, un rastreo, una búsqueda y captura de la presa idónea, de la presa más perfecta para él o para ella y esto se da mucho en las redes sociales. Hoy en día parece ser que Instagram es el nuevo chat de los años 2020 y pico, la nueva década, el nuevo chat y aquí sí que es verdad que encontramos personas con este tipo de perfiles en mayor o menor grado y sin embargo, si te están buscando y creen que tú eres su presa perfecta por tener cierto estatus social, mucho cuidado. Muy claro lo tenemos que tener, buscan personas muy inteligentes y talentosas, a partir de ahí comienza un ataque y derribo de personalidad, vamos, maravillosa, bombardeo de amor, una serie de atenciones, una serie de... una locura, ¿vale? Empiezan a alabar, a admirar en demasía, exageradamente, a la presa para que ésta caiga rendida a sus pies. Así que si de pronto te ves envuelto o envuelta en una relación muy intensa y por la cual están muy por ti y no paran de admirarte y de galardonarte y de adorarte los oídos, etcétera, etcétera, hay algo raro, esto es demasiado intenso, ¿vale? Ahí hay una serie de banderas rojas que no es una relación normal con su curso progresivo, sino que es un boom de intensidad, muy rápido todo. Habría que pararse a cuestionar realmente si esta persona que me regala tanto los oídos es quien dice ser. Lo que está claro, resumiendo, llegados a este punto, al narcisista le gusta la persona que se lo va a poner difícil, es decir, la presa fácil para el narcisista no es. Personas dependientes, personas con baja autoestima, personas víctimas, frágiles, no. Les gustan los retos, la persona talentosa, inteligente, con un alto estatus social a ser posible, que cueste, que sea obstinada, de ideas fijas, claras, ¿vale? Este es el punto perfecto, la presa perfecta para este tipo de perfil, porque saben que cuando consigan este premio van a sentirse mucho mejor. Ellos siempre necesitan esa validación, recuerda, ese poder, esa validación, ese crecimiento, en este caso no personal, sino de poder, de avance, respecto a su ambición, a la manipulación interpersonal. Por tanto, ¿cómo encontramos, definimos, pues podemos detectar, ¿vale? Que estamos ante el comienzo de una relación con una persona con este tipo de problema, ¿vale? Bueno, pues al principio es como una montaña rusa, es todo súper intenso, pero es todo espectacular, es todo maravilloso y casi perfecto. Además, date cuenta que esa persona es casi tu alma gemela. De pronto has encontrado a alguien que hace y siente lo mismo que tú. ¡Qué casualidad! Bueno, pues no sería tanta casualidad, porque realmente es una persona embaucadora que te está intentando llevar a su terreno. Acabas de conocer a alguien que te deslumbra, a alguien que te cuenta historias fascinantes, tiene una historia personal detrás, abrumadora. Mucho cuidado porque pueden ser todo fruto de sus fantasías. Habría que ver y habría que constatar si realmente es verdad todo aquello que te está contando. Todo esto es muy peligroso porque realmente está llevándote sin darte cuenta a una dependencia emocional para luego, cuando ya te tienes seguro, segura, iniciar esa fase de desengaño, digamoslo así, ¿vale? Una fase en la que ya no te hace tanto caso, en la que pasa de ti, en la que busca otras cosas. Está como jugando con una fase intermitente, o sea, con un periodo intermitente de dos fases, en la que uno está muy por ti o está como te busca, y dos, pasa de ti y búscame tú. Me dejo querer, te quiero mucho, mucha intensidad, gran relación perfecta, o y enseguida pasamos a la cara contraria. O sea, oye, no me interesas, no te necesito, pero sin dejar de soltarte del todo. Es como eso de contigo ni sin ti para que tú entres en ese juego de amor tóxico que, bueno, pues somos al final dependientes de lo poco que me da, de las limosnas que me anda dando, ¿verdad? Al final, la conclusión que quiero que entiendas es que al final todos podemos ser este tipo de gacelas. El otro día un comentario me dijo, oye, es que hay que tener muy clara nuestra autoestima, yo nunca caería. No, al final todos podemos ser gacelas de este tipo de cazadores, todos podemos caer, todas las personalidades pueden caer en este tipo de perfiles porque tienen muy bien trazada la operabilidad de sus acciones, saben muy bien cómo operar, saben muy bien cómo encandilar, engatusar, saben muy bien cómo llevarte pues a esa dependencia emocional cuando te das cuenta pues ya te han embaucado. Además, date cuenta que al mismo tiempo este problema se puede dar ya en padres y madres, en el seno de una familia. Fíjate, esto también tengo que hacer un vídeo, si tu madre o tu padre tenían una personalidad narcisista y cómo eso ha podido afectarte. Lo dejo por aquí arriba, de momento todavía no lo tengo, pero lo tendré y te lo voy a dejar por aquí arriba. Así que suscríbete, te lo vuelvo a pedir, dale a la campanita de notificaciones para que te diga todas, todas las actualizaciones y no te pierdas cada uno de estos vídeos. Oye, muy importantes hoy en día porque todo esto está, pues muy, por desgracia, muy presente en la sociedad y nos tenemos que informar para poder actuar, pues en consecuencia, protegiéndonos. Características que tienen las personas que son esas víctimas de este perfil, ¿vale? En primer lugar, buscan personas con alta inteligencia, personas inteligentes. Y es que los narcisistas admiran la inteligencia y necesitan tener a alguien con este talento, la consideran una herramienta imprescindible para el éxito y para la vida. De manera que siempre van a poner el foco en este tipo de personas. ¿Persona inteligente? Pues, oye, se han fijado, se fijan en él, a menudo, las personas narcisistas. Tener al lado a una persona que se reafirma intelectualmente, oye, pues puede ser un valor para reafirmarse el mismo, ¿no? Digamos que es el efecto de, no de halo, pero casi, ¿vale? Es una proyección, digamos que si estoy al lado, oye, pues me van a considerar igual. Ahí crean una falsa ilusión de dominio intelectual, pero date cuenta que no es real, realmente esa persona no tiene por qué estar a la altura intelectualmente, de su presa. Y lo más importante, el narcisista, o la narcisista no admira a su pareja, realmente son objetos para conseguir un fin. Además, el narcisista siempre busca, segundo punto, personas con algún tipo de talento. El narcisista siempre se fija en la persona que tiene algún tipo de virtud, alguna cosa, alguna formación. Debido a su baja autoestima, siempre, siempre van a buscar auto-reafirmarse de alguna manera, y esto les va, pues, a validar. Está, pues, con un pintor famoso, con un cantautor, con una modelo, lo que sea, ¿vale? Siempre van a reafirmarse. Son objetos, son instrumentos, esas parejas que eligen, y si tienen algún tipo de virtud o talento, pues, por ende, se va a trasladar a su prestigio, resolución y competencia. Rodearse de una persona brillante, talentosa, etcétera, etcétera, hace que él o ella también parezca que lo sean. Por último, buscan personas con algún tipo de trauma no resuelto en el pasado y, bueno, pues, si has sido una persona que desgraciadamente has crecido con un entorno en el que habían personas narcisistas, padre, madre, hermanos, tíos, lo que sea, pues, hay esa predisposición, ¿vale? por haberse criado y haber, pues, entendido que de algún modo es lo normal inconscientemente, ¿vale? Aunque, por supuesto, no es así y este tipo de personas, la persona que tiene ese problema, la familia, tiene esa predisposición y sumado a tener un trauma en el pasado o algún tipo de problema no resuelto, pues, es otra predisposición más para atraer a una persona con este tipo de perfil y es que él o ella necesita que la persona a la que va a controlar cree un vínculo afectivo con ellos, entonces, sí que necesitan a una persona mínimamente dependiente, mínimamente sumisa o sumiso, ¿vale? y mínimamente condicionado, vulnerable, etcétera, sino en un primer momento por lo menos a medio y a corto, medio y largo plazo. Conocer ese punto débil les va a dar una ventaja casi al instante y esto es un punto de partida que les va a permitir acercarse más, es decir, si tú tienes un trauma es que en el pasado fui lo que sea y esa persona lo conoce, de pronto va a ser una aliada tuya en pro de ese problema y claro, para él o ella le supone una ventaja a la hora de ese acercamiento, va a ser mucho más íntimo contigo a raíz, aprovechando este problema. De pronto nadie puede comprendernos más, parece ser que ellos también hayan pasado por lo mismo, parece ser que se mimeticen con tus sentimientos, con tu trauma, con tu lo que sea y oye, fíjate, date cuenta que pronto y qué historia nos hemos creado, ellos llegan hasta a creerse sus propias ilusiones, fantasías, mentiras. Nadie nos entiende con tanta intensidad, ¿vale? ¿verdad? Nadie parece haber vivido eso que nosotros hemos vivido con tanta similitud como esa persona. ¿Qué pasa? Pues que esto tiene un doble filo, este mismo problema es el que nos va a mantener enganchados o enganchadas a ellos mismos si en un futuro terminamos deduciendo que este tipo de relación tiene algún tipo de problema y que este tipo de personas tienen un trastorno de personalidad, ¿verdad? No es todo tan perfecto, ni nosotros éramos tan culpables como parecía y sin embargo este problema que compartimos con ellos es lo que nos ha mantenido y nos mantiene enganchados o enganchadas a ellos y es que el miedo al abandono, a la soledad, pues al rechazo mantiene sus raíces en esa dependencia. Muchas veces mucha gente, muchas personas me dicen Gemma, es que no quiero dejar esta relación porque tengo más miedo a estar solo o sola que a estar con alguien. Oye, pues no quiero no, la verdad, hay que aprender, hay que terminar entendiendo que es mejor estar solo que mal acompañado. Finalmente, la pregunta, llegamos al punto caliente, ¿los empáticos y los narcisistas se atraen? Y la respuesta parece ser que sí, parece ser que sí, sobre todo empáticos con baja autoestima, ¿eh? Fíjate que el comentario recuerdo era tanta autoestima va a atraer a atraer narcisistas y no para nada, es cuando justamente lo contrario, cuando hay baja autoestima y alta empatía. Y es que la empatía genera, bueno, pues mucha comprensión, pero también mucha necesidad de conexión, compasión, ¿vale? Ahí hay más comprensión de lo normal y por la otra parte, oye, pues están buscando un suministro constante de comprensión, validación, admiración, oye, están buscando seguidores, ¿verdad? Digamos que los empáticos, las empáticas son esos seguidores fieles que al final siempre están ahí. Además, las personas con alta empatía son esponjas emocionales y lo absorben todo, oye, absorben cada estado, cada emoción, cada historia, cada tal, cada novedad y esto para los narcisistas es tremendamente importante, necesario, valioso. La alta empatía termina aliándose con pensamientos de no soy suficiente, tengo miedo a quedarme solo y necesito validación también, pues esto, es decir, una baja autoestima, esto va a casar muy bien con alguien que intenta engatusar y embaucar con algo que parece perfecto, ¿verdad? Digamos, de pronto he encontrado a la pareja perfecta, a la media naranja, etcétera, etcétera, bueno, pues es esta combinación de personalidades. Finalmente, como conclusión personal, llegados a este punto, recuerda suscribirte, comentar, he dejado lo más importante que es este tipo de, esta pregunta de los altos empáticos, si son buscados por los narcisistas, espero haberte respondido con eficacia y ahora va a mi conclusión personal y es que todo el mundo es susceptible de caer en la trampa de este tipo de perfiles, sin embargo, es verdad que pronto aparecen las banderas rojas, aquí yo dejo mucha información, os dejo arriba la lista de este tipo de perfil, trastorno de personalidad narcisista, muchos vídeos para que te sepas al dedillo y conozcas al dedillo este tipo de perfil y te puedas proteger lo máximo posible y las banderas rojas no tardan en llegar. A partir de ahí hay que recordar que tenemos que tener la responsabilidad suficiente para recuperar esa dignidad, ese bienestar y volvernos a colocar en nuestro lugar, de lo contrario si nos van a robar entre comillas nuestra personalidad, nuestro yo, nuestra capacidad de decisión porque al final ya quedamos colgando en sus redes y al final hacemos solo lo que ellos quieren que hagamos. entonces antes de todo esto mucho antes de entrar en su juego de dominación absoluto hay que darse cuenta yo sé que es fácil decirlo y luego al final hay un montón de historias y de tramas y de manipulación que lo hacen complicado sin embargo la información es poder y espero y deseo que no sea tu caso y no llegues al punto de que te hayan embaucado totalmente y puedas antes de caer totalmente en la red darte cuenta de que esto no es tan bonito ni tan sencillo ni tan intenso como te lo ha pintado a partir de ahí hay que recuperar la cordura ¿vale? y la dignidad y establecer el contacto cero y la distancia necesaria para no dejar que nos pasen por encima de nosotros de nuestros límites y de nuestro autorrespeto nunca más ¿qué sucede? pues que hay relaciones sobre todo familiares de muchos y muchísimos años y cuanto más años más complicado de ahí que si ves las primeras banderas rojas no lo dudes y echa a correr mantén establece bloquea contacto cero sin ningún tipo de remordimiento porque la primera premisa para estar bien es tu seguridad y tu bienestar personal y recuerda que siempre 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 necesitamos todos unas relaciones sanas y de calidad bien esta es mi conclusión personal recuerda suscribirte coméntame comparte gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto chau Gracias por ver el video.